Al principio no sabía ni qué pensar Después de un tiempo no podía disimular Que yo quería de ti un poquito más Que si te tengo a ti, ¿qué más podría faltar? Entre más yo te conozco, más me enamoro Te juro que fue sin querer Pero de ti me enamoré Yo me enamoro cuando tú me miras a los ojos Yo me enamoro de la idea de que estaremos solos Y aunque ya éramos amigos eso es poco Quiero que me mires ahí con otros ojos Contigo yo lo quiero todo Contigo yo lo quiero todo Quiero ser tu canción favorita Bailar pegados la Billy Rubina Compartiendo la misma cobija Y perdiendo la pena que antes yo tenía Quiero que pasemos la noche Sin que el mundo nos importe Tú dime cómo, cuándo y dónde Que te espero para decirte que Yo me enamoro cuando tú me miras a los ojos Yo me enamoro de la idea de que estemos solos Y aunque ya éramos amigos eso es poco Quiero que me mires ahí con otros ojos Contigo yo lo quiero todo Yo me enamoro cuando tú me miras a los ojos Yo me enamoro de la idea de que estemos solos Y aunque ya éramos amigos eso es poco Quiero que me mires ahí con otros ojos Contigo yo lo quiero todo Yo lo quiero todo Contigo yo lo quiero todo Contigo yo lo quiero todo Contigo yo lo quiero todo